Evangelio de hoy jueves, 4 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 4 de mayo celebramos a San Florian. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 13, versículos del 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marco los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía, Episidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo, Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Gesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del 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 Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Yo jamás le retiraré. Yo jamás le retiraré mi amor. Ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 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 ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos. No lo digo por ustedes porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Has contado cuántas bendiciones tienes el día de hoy? Si me estás escuchando, si me estás viendo, si estás pensando, si eres católico, si estás vivo, si tienes salud, si tienes, si estás en gracia de Dios, si tienes una familia, si tienes personas que te aman, si has suplementado el amor de Dios, si sabes que Dios te ama y te ama, te ha amado desde siempre y te amará por toda la eternidad. Todo eso es para que te des cuenta cuán bendecido eres, cuán bendecida eres. Somos bendecidos por Dios. Dios nos bendice todos los días, gratuitamente, solo porque nos ama, por misericordia. Bien, invoquemos al Espíritu Santo para profundizar el día de hoy en el contenido del Evangelio. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Jesús, después de que le lavó los pies a sus discípulos, dijo, el enviado no es mayor que lo que lo envía. Y el Señor no es mayor que su amo. Dice, ustedes serán felices si saben esto y lo ponen en práctica. Y después dice, les he dicho todo esto para que cuando suceda, sepan que yo soy, que yo soy. Entonces, eso es, yo soy, quiere decir Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, cuando allá en el cerro le dice, ¿y quién les voy a decir que me envía? Dile, yo soy, me envía. Yo soy. Y allá ve. Entonces, Jesús, para que sepan que yo soy. Entonces, cuando comprendamos y sepamos y creamos que Cristo, Dios eterno, Rey de reyes, Dios inmortal, Dios todopoderoso, se ha bajado y se ha ceñido la toalla y se ha puesto de rodillas, como quien dice, y les ha lavado los pies a sus discípulos. Eso es una gran enseñanza de humildad. Y luego después dijo Jesús, y yo he hecho esto para darles ejemplo, para que ustedes también lo hagan. Yo, el amo y Señor, les he lavado los pies. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús que sepamos y practiquemos? Que Dios nos, se ha humillado tanto, que se ha puesto a nuestros pies, a nuestro servicio. ¿Para qué? Para que nosotros también vayamos a servir a los demás. Descubramos en el prójimo a Cristo que se ha hecho pequeño, que se ha hecho humilde. Y sirvamos a Cristo en el prójimo. Esa es la gran causa de nuestra dicha, de la felicidad. Encontrar a Cristo y tener la oportunidad de servirle a Cristo. Servir a Cristo, amar a Cristo, abrazar a Cristo. En el hermano, en el prójimo, en el más pequeño, en el más sencillo, en el más humilde. Digo el Señor, hasta un vaso de agua fresca dado a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, no quedarás en recompensa. Tendrá recompensa eterna. Así que, cuanto y más, pues, una vida de entrega, de sacrificio en el servicio al prójimo, a Cristo en el prójimo. Entonces, esa es nuestra gran dicha. Seguir el ejemplo de Cristo. Saber que Cristo nos ha enseñado y que Cristo quiere que practiquemos eso. El servicio, el amor, la caridad, la entrega. Y ser humildes como Cristo es. Y nos dio enseñanza de humildad. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.